El punto cuarenta, Marcia Elegre, no te envío así Que saben de corte, no se dos a marcar Ay, qué linda esa mini mini, mamá, siempre molusa, bikini guini Mana, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini mini, mamá, siempre molusa, bikini guini Mana, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya aquí en los noventa, el ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta, la baby no se presta No es manipulable y si tú intentas en la cara, te lo damos peine treinta Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata La chambea y me toco bien maldita, si es mi chorino No lo intentes, no me puedo arullar con mi gata ninguna En su camino me encuentro, soy yo el único que la lleva a la luna Ay, baby, no sé qué hacer, me tiene envuelto, mamacita Hay presupuesto, aquí hay envidia y lo detesto, y si tú creas Y ella está enferma de la mente, me dice punto, eres de los dementes Pero el booty call me toca aliento y no quiere que la suelte La agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien que ya cuesta la muerte Ay, qué linda esa mini, mini, mamá, siempre molusa, bikini, guini Mana, en la playa está tirada, ronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini, mamá, siempre molusa, bikini, guini Mana, en la playa está tirada, ronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Vete, que nos damos pato, yo compre tus cercanos Ya te ojo de gamba, vete la pa' Juaco, pa' los gil del Draco Yo conmigo, Patti y Paco, déme to' to' rato a dos villacos Pa' que hablemos de plata, oíste, a mí nadie se resiste Si no ando con los fly, Magi, puede que ande con los listes Ready pa' que en la carro saliste Tómate lo verídico, ando con tus siete y pico Déjame de trago crítico, rebótalo encima del pico Disculpame lo explícito, vete, bolete, me da el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito, ponte pa' que te rompa Ando con los que no doblan to' lopa Pone a rebotar la popa, la de enamorarse Todas las copas Marciales, ¿qué? Que salen de corte, nosotros somos el corte Lute, lute, se la juan Punto cuarenta, siempre en el punto con la cuarenta El que la pista la revienta Dímelo, Draco, en los controles Produciendo, papi Ey, Demetton Music Y Marcianique Dímelo, Villarrica, Talca, papi Debajo Con todas esas gatitas que andan con la mini, mini mama Cortejito, manna Ana Ruiz y que va Con los míos de Villarrica Directamente a la cima Brrrr